Bueno, muy buenos días para todas las personas que están aquí conectadas. Otro sábado de este 2021, que para mí ha sido un inicio de año espectacular con temas como estos, que creo que van a ser de muchísima ayuda para todos ustedes, los que se conectan todos los sábados. Hoy, para empezar así con energía y con todas las de la ley, tengo a una persona que admiro muchísimo, es el doctor Carlos Ávila, médico cirujano, ginecólogo y especialista en neurociencias aplicadas al comportamiento. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias, Angie. Muy contento de estar en tu programa nuevamente y sobre todo con este inicio de año con tantas expectativas y con este apasionante tema. Así es, genial. Y yo tengo que darle así a todos mis invitados un aplauso de bienvenida. Bienvenida. Es que tengo un nuevo juguete y tengo que estrenarlo. Y hoy es un tema que creo que para muchas personas que lo necesitan un montón. Vamos a hablar de la sexualidad. ¿Es espiritual? La espiritualidad es sexualidad. Creo que los factores no alteran el resultado. ¿Cómo surgió este tema? Bueno, el hecho es que estamos viviendo un mundo hipersexualizado y hasta para vender pues un lapicero, entonces hay que ponerle algo atractivo allí al lado. Pero realmente la concepción de la sexualidad viaja desde un erotismo abierto sin límites hacia un recato con conceptos pues bastante cerrados, llamémoslos así o legalistas. Entonces, en toda esa gama entendemos que la sexualidad es algo normal en la vida de todo ser humano y aún diría de todo ser viviente, pero tendríamos que definirlo desde el diseño original. Yo soy una persona que casi que no puedo hablar ningún tema sin primero plantear cuál es la originalidad porque precisamente algo espectacular que hay es darnos cuenta Angie que todas las cosas que existen tienen un diseño impresionante. Yo me pongo a observar cómo una araña teje su obra maestra y es espectacular, ¿me entiendes? Cómo no existe una cebra igual a otra, por ejemplo, ni un planeta igual a otro, ni un cerebro igual a otro. O sea, todo lo que viene en el universo, si vamos a hablar un poquito de la cosmovisión, yo comparto mucho de que nosotros tendríamos que definir el origen. Entonces, aquellos que creen en la evolución como origen de la vida, pues creen en una teoría. O sea, pueda que algún día tenga que... Pero el hecho es que entre más descubre cosas la ciencia, más hay una evidencia de una sabiduría superior. Nosotros como seres humanos, con todo el potencial que tenemos, pero no podemos diseñar un arco iris que nos aparezca dos veces en la semana encima de nuestra casa. Entonces, la sexualidad hace parte de ese diseño original. Y podríamos decir, ¿para qué o cómo se diseñó la sexualidad? Bueno, ¿para qué y cómo se diseñó la sexualidad? El sexo tiene dos concepciones. Una es reproductiva y otra es afectiva. Pero tendríamos que definir qué es amor. Y el primer y único concepto es que Dios es amor. Y está expresado no desde un contexto religioso, sino desde una realidad evidente. Volviendo al tema del diseño original, es impresionante cómo diseñó todo. Entonces, cuando Dios diseña desde la parte genital, desde la parte del cerebro, del hombre y de la mujer, son perfectamente complementarios, ¿cierto? Pero ese complemento no puede ser desde un lado reduccionista como sería el erotismo. Y aquí estamos hablando de los tres tipos de amor. Hay un amor que es el amor erótico, o sea, que es pasional, que el placer es lo único que importa. No tiene límites, no importa la forma en que se haga. Pero si miramos un poco esa parte erótica, la vemos un poco salvajemente en los animales, que se matan por la hembra, que quieren tener ese momento erótico y por ahí derecho, pues prolongar su especie y punto, y se acabó. Y entonces hay unos, digamos, prototipos humanos que se han quedado como en esa parte de su faceta animal. Suena un poco fuerte, pero es real. ¿Es la realidad? ¿Es la realidad? Vamos de rumba de lo que sea, lo que caiga, como sea y con quien sea, y desahogamos toda esa pasión animal y chao, te vi. O al día siguiente, ¿cómo es que te llamas? Y no importa nada más. Entonces, a eso se le llama amor erótico, eros. Y de alguna manera en algunos países como en el nuestro, en Colombia, se celebra el Día del Amor, pero jocosamente dicen el día de ir a hacer el amor. Y no importa con quién, pero hay que irlo a hacer. Así sea con la amistad, el día del amor y la amistad. Hagamos el amor y con la amistad. El día de hacerle el amor a la amistad. Hay otro amor que no tiene que ver con la sexualidad como tal, pero sí con la paternidad, que es el amor filos, filial, familiar, ¿cierto? Entonces, aquí es como el producto de nuestra área sexual es también formar una familia, tener hijos, pero definitivamente el amor agape es el amor que involucra el diseño integral. de Dios, en el sentido de que la sexualidad hace parte de una integralidad de la pareja, donde el lenguaje nosotros es el lenguaje que encierra todo, o sea, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros principios y valores, pero también nuestros conflictos. O sea, es una armonía que como resultado final yo estoy dedicando mi cuerpo para ti y el tuyo para mí y hace parte de esa atmósfera que involucra principios y valores que dignificaría esa área, ¿me entiendes? Sí, hay una pregunta que entonces, ¿llegar a un punto en que se pueda combinar todas estas tres áreas que tú dices de heleros, como esa parte animal, esa parte de pronto más amorosa y esa parte de pronto fraternal en una sola o siempre van a haber divisiones? No, yo pienso que al contrario, lo que produce el equilibrio de un sexo sano es donde la parte erótica no está enfocada solo en el placer y no más, sino que es precisamente dentro de todo lo que hemos construido, también disfrutamos de nuestra intimidad y donde allí hay un respeto también en explorar qué te gusta a ti, qué me gusta a mí, cómo construimos. La intimidad de una pareja es única, es irrepetible, como lo es su cerebro o su ADN. Entonces, aún explorar y construir eso en la intimidad de esa relación es lindo, porque obviamente el sexo tiene esa parte erótica, pero cuando el erotismo deja por fuera principios y valores, deja por fuera, por ejemplo, la fidelidad y otra serie de cosas, entonces es un reduccionismo animal en lo que queda del sexo. Ok. Me encanta que entremos como en materia de esta parte para definir lo que es sexo y sexualidad. Ya hemos hablado aquí que sexualidad es todo lo que es relevante a nuestro ser, porque muchas veces cuando se habla de sexualidad solo se piensa en eso, en la intimidad, en el sexo, pero eso va mucho más allá. Y mi pregunta dice, ¿qué dice la Biblia referente al sexo y a la sexualidad? Bueno, yo primero me gustaría hablar de qué es la Biblia. Genial. Porque muchos creen que la Biblia es un libro religioso, otros dicen la Biblia es ojo escrita por hombres, y otros creemos que la Biblia es el manual perfecto de vida. Ok. Entonces, si existe ese diseñador, pues, ¿cómo no nos iba a dejar un manual para administrar su diseño? La Biblia precisamente es la palabra de Dios, el honor de Dios, el prestigio y la reputación de Dios. Él enseñó que primero se acaba el cielo y la tierra antes que se deje cumplir algo que allí está escrito, y llevamos casi un 97% en lo que está escrito ahí y se ha cumplido tal cual. O sea, es un libro confiable 100% cuando no es manipulado por filosofías, por religiones o por intereses legalistas. Entonces, en este contexto, digamos que la sexualidad está plasmada como ese complemento de la pareja, ¿cierto? Ok. Yo creo que la parte más álgida que puede haber para muchos en la Biblia es la fidelidad, porque cuando se hace este diseño de la pareja, del hogar, del matrimonio, se habla de que precisamente la fidelidad es uno de los grandes valores. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis por esto. Cuando no existe la fidelidad, entonces se abre el campo de ir y explorar, y explorar con una, con otra, con otro, en fin, todos los enredos. Una canita al aire. Sí, que a veces se les vuelve una peluca porque eso es con todo el mundo. Y entonces, la persona que no practica y disfruta la fidelidad termina con un gran vacío en su interior. Porque esa realización interior no se produce en la multiplicidad de experiencias, sino como la parte integral de lo que hemos hablado de principios y valores. Pero hay un concepto muy lindo que a mí me gusta y que, pues, qué bueno aprender a experimentarlo. si el no ser fiel o no comprometerme con nadie, ¿no? Porque la infidelidad, pues, está como en esa traición, en todo esto que hay escondidas. Pero hay otros que dicen, no, es decir, cuando nos encontremos, disfrutamos de los dos, pero nada del límite, ni de prohibiciones, ni de nada. Ok. Ese campo lleva a que haya un vacío interior, como lo decía ahora. Aunque eróticamente se disfruta y la gente se apasiona por ir y buscar y la cacería. Y he conocido unos que tienen un listado de 80 mujeres, a cual estas invito hoy. Y eso encuentras de todos los olores, colores y sabores en este aspecto. Pero si eso lo disfrutan, la fidelidad se sobredisfruta. La fidelidad no es un aburrimiento, un bloqueo, una prohibición, un límite. No. Es una decisión que da un valor grande, un valor bien especial. Ok. Entonces, la pregunta sería, si alguien no ha aprendido a disfrutar la fidelidad, pues, no podría hablar de que es ella, ¿cierto? Sí. Y que la fidelidad es algo maravilloso, no por la otra persona, sino yo, en mi concepto personal como Angie, digo que hay que ser fiel por uno mismo, porque el gaste de energía, o sea, inclusive económicamente también, cuando hay infidelidad, es como mantener a dos lados, dos secretos, mejor dicho, que también gasta energía, dinero, disfrute, pasión y, bueno, un montón de cosas. Entonces, pero quien lo hace es libre de pronto de hacerlo, pero no se lo comparto. Y de ahí hay algo que me gustaría que habláramos, porque muchas de las personas durante el 2021, 2020, perdón, pues, tuvieron que vivir rupturas amorosas, muchos matrimonios se fueron, se acabaron. Bueno, precisamente, la parte de la sexualidad fue una de las armas más grandes para, pues, lo que se vivió durante la pandemia y lo que se está viviendo hoy en día. ¿Cómo fortalecer esa parte de pareja o de los que están solos, la soltería? Lo que pasa, Nanji, es que eso depende de la concepción que tenga de la sexualidad. Algo que pregunto mucho en los seminarios o conferencias que doy para hombres es, le pregunto a los hombres, dígame una sola, un solo aporte positivo que el machismo pueda entregarle al hogar. Hasta ahora nadie me ha contestado, por el contrario, se vuelve como un silencio sepulcral en el auditorio. Y ese es un veneno que traemos o traíamos los hombres, pero no escogimos eso. Eso fue algo aprendido por la cultura, por muchas cosas, y que termina destruyendo principalmente al hombre. Entonces, la sexualidad por fuera de los principios y valores traen una serie de sesgos complejos. Como yo soy el hombre, entonces a mí me tienen que atender. Como yo soy el que traigo el dinero a la casa, entonces a mí me atienden. Y aún hay algunos que llegan a plantear, si yo la sostengo a usted y a los hijos, también tengo libertad de tener mis vacaciones por fuera de la casa. O sea, como te digo, en esto hay una gama de argumentos, la cosa más increíble. Y esto, cuando no hay una armonía y un equilibrio en el hogar, que no es que haya uno que valga más que el otro, sino que los roles son diferentes. Entonces, si no se ha trabajado esto, en esos tiempos de tener que convivir, y a veces en espacios pequeños, durante tantos días por la pandemia, empieza a generar una serie de roces y de conflictos y de situaciones. Yo creo que la pandemia, más bien lo que vino fue a probar la verdadera atmósfera de cada hogar. Porque al contrario, a otros fue genial. Puedo pasar más tiempo con mis hijos. No podemos volver a otra época de sacar el parqués o jugar a ajedrez o en familia. Y hay muchos que lo han disfrutado intensamente, ¿cierto? Entonces, creo que este es un tema bastante amplio y extenso en ese sentido. Total. Hablando de esta parte cultural, desde pequeña, a mí me habían dicho, no se toque que eso es pecado, eso es sucio. Pero, más que todos los latinos somos muy creyentes, la religión que sea. ¿Por qué se demonizó o se puso como pecado todo lo que tenía que ver con la sexualidad? Si es algo natural. Un tabú. Un tabú que viene, pues, como te digo, ancestralmente, hay muchas creencias que llegaron a nuestra vida y nunca lo revisamos si era cierto o no. Hace poco grabé un programa que se llamaba Realidades y les hacía esa pregunta. ¿Tu realidad es realidad? ¿Te has tomado el trabajo de investigar si es cierto? Entonces, así como tú lo compartes, Angie, a mí también me enseñaron muchas cosas que en el camino me di cuenta que no eran. A mí, cuando estaba muy pequeño, me dijeron, estudie para que sea alguien. Entonces, mientras yo fui estudiando, yo decía, yo no soy nadie, yo no soy nada, yo seré alguien el día que llegue a... Y me gradué de médico y todas mis falencias internas seguían. Entonces, no fue la profesión lo que me equipó. Entonces, esos paradigmas hay que romperlos con axiomas. No queremos llenar el programa de palabras raras, pero axioma es una verdad que no necesita comprobarse, ¿cierto? Donde hay luz, no hay oscuridad. Entonces, qué bueno revisar por qué creo en lo que creo. Este es un excelente desafío que les dejamos de cuál es su concepción de sexualidad, la que le impuso la cultura. Entonces, esta parte que tú nos comentas fue así durante mucho tiempo, pero ahora yo creo que pasó derecho y se fue al otro lado. Todo es válido, ¿no? Ahí en este momento he visto algunas crisis, por ejemplo, por padres que quieren bañarse desnudos con sus hijos toda la vida. Y entonces, bueno, esto como te digo es un tema, pero definamos qué es pecado, porque a veces esa palabra pecado a la gente dice, oh, no, eso que es artera, eso es religioso, ¿no? Cuando uno busca las raíces del griego, pecado quiere decir fracasar, errar en el blanco. Entonces, cuando vemos ese diseño perfecto de Dios en todo lo que creó, y vuelvo y comento desde la espiritualidad y no desde las religiones. Entonces, Dios cuando dice no peques, lo que está diciendo es no te destruya, no fracasen, no hagas daño. Y, pero desde el campo religioso es no se toque, no sea sucio. No piense en el prójimo y todas esas cosas. Claro, entonces, al contrario, ese tipo de enseñanzas le dispara la necesidad de explorar. Al ser humano no es sino que le digan no y está listo para hacer que sí. Ah, rebeldes, como un poco rebeldes. Me acuerdo en el colegio le pasaban a uno un papel doblado que decía leerlo en caso de incendio, ¿no? Y enseguida uno lo abría y le decía ahí estúpido, no, era en caso de incendio, no, así somos. Ahí estamos, ahí estamos cuando nos digan que no. Por eso es que pasan los extremos que pasan y no hay un equilibrio. Y me gustaría, ya que estamos tocando este tema del pecado, que ya definimos que es más que pecado hablar de fracasos. Ahorita, y yo soy una de esas personas que habla o invita mucho a las personas, y más que todo a las mujeres, a que se autoexploren, de que conozcan su cuerpo. Pero muchas de ellas vienen con esa parte de que no lo puedo hacer porque es pecado. Entonces, ¿qué concepto hay entre la masturbación en esta parte de la espiritualidad? A ver, lo que pasa es que la masturbación no tiene, digamos, el conflicto no está en la parte mecánica. Ok. Está, es, ¿qué hay en la mente mientras está el acto masturbatorio? Bueno, alguna vez trabajando con un joven que me decía, pero es que si uno quiere esperar al momento adecuado para tener una sola pareja y todo esto, yo tengo que, mi energía hormonal tengo que desahogarla de alguna forma. Y entonces, un poco jocosamente le decía, ¿y qué te lo impide? Lo que pasa es que hazlo mecánicamente sin que haya nada en tu mente. Y se quedó mirándome así y me dijo, uy, pero ¿y qué gracia tiene? Entonces, le decía yo, si ves que no es la parte mecánica, ni son las hormonas, es lo que quieres que habite en tu mente. Entonces, el problema está ese en ese, en eso, ¿cierto? Porque bajo esos parámetros de principios y valores, si alguien tiene su actividad de masturbación pensando en la vecina que es casada y en esto y soñando y yéndose allá a las fantasías, allí empieza todo el desvío y hay algo, Angie, tú como neurocoast también lo sabes que todo lo que permanece en el cerebro crece. Entonces, por eso, esta persona va viajando hacia la pornografía y hacia otros lados, donde al final terminan adictos y esclavos de esto. Y hay unos casos dramáticos en el campo de la pornografía. Terrible, terrible. Sí, porque inclusive esa iba a ser mi segunda pregunta, porque dentro de muchos matrimonios y he escuchado mucho que por la misma ausencia de la interacción de la pareja, los hombres más que todos buscan la pornografía. Entonces, yo creo que hay un problema de fondo, no es porque luce la pornografía, sino de pronto, ¿es esa parte que se perdió entre el matrimonio? ¿Tú qué piensas? Son ambas cosas. Si una pareja se satisface y llena esas necesidades sexuales, no va a llegar a ninguno de esos rincones. Pero también la pornografía, como trae otra cantidad de elementos eróticos, puede ser una disculpa de decir, es que como no me entiendo tan bien sexualmente con mi esposa, quiero complementar con. Y hay algo bien especial, si una persona no es capaz de hablar con su esposa o su esposo de aquellas fantasías que tiene dentro de ese marco de respeto, sino que quiere hacer cosas a solas, porque no sería capaz de proponerle a la otra persona. Entonces, preguntarse, ¿por qué? ¿Qué le impide? Es porque probablemente está pasando la reya en los principios y valores, ¿me entiendes? Entonces, es como esa parte, es como en ese campo que hay que mirar que la sexualidad es sana. Ahora, la sexualidad tiene dos aspectos que la mantienen en una atmósfera correcta, y es no obligar al otro a hacer cosas que no le gustan, hay que respetar eso. Pero también hay otras cosas, como el sexo anal, por ejemplo, que producen enfermedades, que producen deterioros, que producen otra serie de cosas, porque esa parte del cuerpo no está diseñada para eso, entonces vienen enfermedades, infecciones, en fin, pero he tenido pacientes cuya parte más emotiva ha sido tener relaciones cuando la pareja, cuando la pareja tiene el periodo menstrual, y ha sido forzada que sea en eso, entonces empiezan a haber perversiones mentales. Y el problema o el punto al que llegamos, Angie, es al siguiente, cuando una persona empieza a explorar solamente el placer, cada vez quiere un mayor placer, me explico, si una persona empieza a tener estos tiempos de masturbación viendo pornografía, en fin, va a llegar un momento en que eso le va a aburrir. Y va a querer hacerlo en vivo y en directo, entonces va a querer ir y meterse en sitios donde hay orgías o esto, lo otro. Y tuve un caso de un paciente que había viajado por todo esto y combinaba luego el sexo con las drogas, en fin, y terminó buscando tener relaciones sexuales con animales, porque siempre se necesitará algo nuevo para poder tener los niveles de excitación de lo nuevo, de lo que no conocía. Y esto es lo que se sale del parámetro de cuidar la sexualidad dentro de principios y valores, en el cual también hay que aprender como pareja a no dejarlo que se rutinice. Me acuerdo en alguna oportunidad, un hombre que llegó a buscarme en el consultorio de ginecólogo, me decía la secretaria, es que hay un señor que quiere entrar a consultar, le dije, pues déjalo entrar a ver qué. Y resulta que él lo que me decía era que le ayudara porque la esposa había decidido separarse. Y le digo, sí, pero yo, dice, no es que es paciente suya, yo sé que a usted lo va a escuchar. Y para resumir el cuento, cuando la señora me habla, decía que el hombre era un príncipe, pero que no se lo aguantaba era porque él no dejaba cambiar nada. Entonces me decía, llevo 30 años sin nuestra intimidad, es siempre lo mismo, las mismas palabras, me conozco todas las grietas del cielo raso, es la misma historia. Y creo que fue el caso que se resolvió más fácil, porque fue decirle a él, vuélvase creativo, innovador, déjele una rosa diciéndole, no necesito que sea un día especial para decirte que te amo. Y la vida se llena de ese tipo de detalles bonitos que luego enriquecen la sexualidad. O sea, salir de la rutina. Y otra de las cosas es que a los hombres nunca nos enseñaron cómo preparar a la mujer para la sexualidad. Alguien en una conferencia decía que una buena sexualidad en la noche comienza con el agradecimiento por el desayuno. Y qué bueno sería en este momento recomendar un libro que es espectacular, que se llama Los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman. Porque no hemos aprendido los lenguajes del amor, son todo ese preámbulo que después terminará en un sexo sano. Está en audiolibro para aquellas personas que no les gusta leer, también lo pueden encontrar en internet, en audiolibro es un libro genial, lo recomiendo también. Porque hablando de esta parte me haces acordar de que yo hablaba con una señora de este tema. Y ella me decía, no, yo con él me siento muy bien, pero hasta ahí. Y yo le decía, ¿por qué no tratas con juguetes, pues con introducir los juguetes a tu vida íntima? Decía, no, los juguetes no, porque después queda como un reemplazo. Y ese miedo también a no poder explorar y tampoco comunicar. Porque he visto muchísimas mujeres jóvenes y adultas, cuando se toca ese tema de la sexualidad y de la intimidad más que todo, no tienen comunicación. Hay algo que ver que sea por la parte de la espiritualidad, de la religión o del sistema, que no haya comunicación. Y aún hay casos más difíciles. Hay parejas que no, donde sobre todo la mujer no puede tener relaciones con la luz prendida. Tiene que ir todo apagado allá, ¿no? Y hay tantos factores. Trabajando estos problemas de pareja en el campo sexual, encontraba que una mujer se levanta bien temprano a mandar los hijos al colegio, hacer esto, hacer lo otro. Y ya a las nueve o diez de la noche está cansada, con sueño. Pero el otro se queda viendo televisión hasta la una de la mañana. Y a la una de la mañana es que quiere venir a. Entonces, ¿ves? Y no es porque sea perverso, sino porque nunca nadie le hizo caer en cuenta de ese tipo de cosas. O también cuando hay, digamos, habitaciones muy cercanas de los hijos a la habitación principal. Y entonces a la otra tienen que ponerle una almohada en la boca en el momento de su orgasmo para que no despierte toda la casa. Todo eso son bloqueos y frustraciones que van deteriorando la calidad de la sexualidad. Lo mismo que le pasa a la mujer. Y yo sé que esto les va a servir muchísimo a los que nos están escuchando. Si hay un conflicto, si hay una dificultad. Por ejemplo, el hombre salió corriendo para el trabajo y le dejó servido el desayuno y no le dio ni las gracias. Y llega por la noche feliz a tener su momento de intimidad. Pero la otra está ahí con todo el desprecio, el desayuno. Y eso no se ha resuelto. Entonces, el mantener la armonía en el diálogo. Pero les tengo un regalo. Y es que saquen de su cabeza la palabra problema. Conflicto no es pelea. Conflictos son dos formas de pensar diferentes que necesitan resolverse. Entonces, son las grandes oportunidades de que los conflictos nos lleven a interpretarlos como desafíos para ir a otro nivel, para construir. Entonces, tanto la convivencia como el futuro se construye con base en las dificultades. Y es lindo cuando se aprende esto, ¿no? De manera que definitivamente la comunicación creativa es como lo que todos necesitamos. y el educarnos, la educación sexual desde este campo, ¿no? Es como comprender, Carlos, porque tú como ginecólogo, y he escuchado mucho esta parte de las mujeres que usted se casó y como mi esposa cumpla, crea, por ejemplo, problemas de vaginismo, que creo que tú has podido en toda tu carrera experimentar esa parte con tus pacientes del estrés, que no funcionan precisamente porque no hay comunicación. Entonces, el cuerpo mismo no... Cuando hay bloqueo aquí, el cuerpo lo bloquea físicamente también. Entonces, es como aprender a valorar todo, como todos los procesos y vivir el proceso con la pareja. No porque como es mi esposa, ella tiene el deber de cumplir, y porque él es mi esposo, él debe saber qué es lo que a mí me satisface, sino empezar, como tú dices, ese diálogo, esa educación sexual, esa educación espiritual, porque también hace falta muchísimas de las personas que son creyentes, creen que por ir a una iglesia todos los domingos, ya espiritualmente estoy educado, y creo que dentro de este programa hemos visto que nos falta, por ejemplo, saber conceptos básicos como que es la Biblia, el pecado, el amor, y todas estas cosas que creo que es muy recomendable, pues como seres humanos empezar a generar esos cambios para no dárselos a los hijos, porque es que todo es como una cadena. Si tú no lo arreglas, tus hijos van a también crecer con esas falencias de autoestima, de represiones, de cosas que no se deben hacer. Entonces, ahí con todo esto que hemos hablado, por ejemplo, que me parece importante, ¿cómo podrían o qué tips podrías darle para empezar esta educación sexual, espiritual, comunicativa? Yo pienso que sería formación responsable. Todos necesitamos adquirir educación. Por ejemplo, desde la parte fisiológica del cuerpo, la mujer necesita todo un preámbulo para que su cuerpo se prepare, se lubrique y esté lista para. Y en alguna conferencia me decía, un hombre levantó la mano y decía, ¿y por qué tanta cosa? ¿Por qué no puede llegar uno a lo que vinimos y punto? Entonces, es ese desconocimiento aún de la fisiología de cada cuerpo. Y si vamos a hablar de amor, amor es aportar todo lo que yo pueda para que el otro esté lo mejor posible. Pero en lo que hemos aprendido culturalmente es, vengo por lo que yo deseo sentir y me importa un pepino del otro si se sintió bien o no. Entonces, todo esto, pues, por ejemplo, solamente las etapas del acto sexual o de la sexualidad haría para todo un programa. De manera que es un campo muy extenso, pero definitivamente creo que la gran motivación es aprender el mundo de la sexualidad sana y responsable. es un desafío, pero es algo muy lindo. Y como tú decías, ¿cómo puedo yo transmitirle una educación sexual correcta a mis hijos y más en este momento en que el mundo está bastante desviado de los principios y valores si yo no los tengo? Yo no puedo dar de lo que no tengo. De manera que, genial, toda esta temática. Aquí nos escribe Liz, dice saludos desde Perú. Estas charlas deben ser más continuas ya que la juventud ve la sexualidad de manera tergiversada. Que Dios los bendiga. Y tenemos aquí la conciencia con la almohada y sobre todo con Dios nos dice de Gipsa. Y todos los asistentes aquí nos están escribiendo cosas espectaculares. Y es lo que acabas de decir, me parece un punto como principal. Y hoy en día el 2021 y con toda la liberación sexual que fue al extremo negativo. Al extremo de que tú puedes estar con quien quieras, como quieras o ser quien quieras. Que igual una persona de 3, 4 años ni siquiera sabe quién es. Sabe biológicamente, pero aquí nos están empezando a generar como muchos pensamientos y muchas cosas. Entonces, ¿cómo poder reducir todo lo que vemos en nuestra sociedad, de nuestro ambiente a algo un poco más tranquilo, un poco más consciente? Pues mira que Sócrates lo determinó con una frase bien especial. Dijo, para saber si una línea está torcida, necesita una recta al lado. Entonces, ¿cuáles son mis no negociables? ¿Cuáles son mis principios y valores? ¿Por qué tengo que dejarme arrastrar por la moda, por la cultura, los vaivenes desordenados? Y cuando uno se permite eso, termina siendo es uno más del montón, uno más de los desbaratados de este mundo. Entonces, vivir por principios y valores le permite a uno ir a otro nivel. Y, por ejemplo, una gran pregunta sería ¿por qué existe el matrimonio? Que ese es otro de los puntos álgidos, porque no entienden todas las bondades que trae el matrimonio. Y el matrimonio también ha sido bastante deteriorado de las religiones extremistas. Hay, ha habido culturas donde la mujer es un objeto, no tiene ni voz ni voto, y tiene que decir, sí, es un objeto. Entonces, el matrimonio dignifica el rol de la mujer, le permite al hombre realizarse. Entonces, todo este tipo de cosas fueron como quedando en un museo, pero eso no quiere decir que no sean válidas y que no sean espectaculares. Genial, genial. Mira que aquí nos está escribiendo Diana y dice, muy bueno el aporte del doctor Carlos con respecto a los valores y principios. No puedo enseñar a mis hijos jóvenes si yo no los tengo. Yo creo que una de las principales cosas de la espiritualidad, y quiero como tomarlo y recalcarlo mucho, es esos no negociables que tú hablabas, porque creo que yo nunca los tuve, y precisamente durante muchas épocas de mi vida, mucha gente o mis relaciones, inclusive no hablo de noviazgos, sino familiares y con amigos pasaban sobre mí, porque yo no tenía esa parte de, no, si tú me eres infiel, hasta ahí se acaba, o si tú me gritas, de pronto se puede hablar, pero si pasa un golpe, hasta ahí se acaba. Entonces, lo tuve que aprender a los golpes, precisamente, de la vida. ¿Cómo tú puedes decirle a una persona, ok, cómo generar esos no negociables, sería la pregunta? Lo retorno con otra pregunta para el público. ¿Usted se preparó adecuadamente para decidir compartir su vida con otro? En el noviazgo, donde viene eso, que ven estrellitas, mariposas, y eso es una sinfonía linda, ¿no? Ese tipo de enamoramiento, que entre otras cosas no es lo mismo amor que enamoramiento, en ese espacio del enamoramiento, había una serie de mensajes que le advertían, ¿no? Cuando viene allá la tía y le dice, mira, ten cuidado, es mujeriego, ya tiene dos matrimonios acabados atrás, no, no, pero es que conmigo, pero pobrecito, es que él viene, ¿no? Él no es feliz en su matrimonio, yo tengo que adoptarlo. Eso, cualquier cantidad de lenguajes que después terminan terribles. Entonces, creo que el tomarse un tiempo para evaluar cuáles son las creencias de cada uno, los principios y valores, la honestidad de un pacto, porque nadie se asocia para terminar en bancarrota. ¿Qué tal uno diciéndole a otra persona? Mira, te invito a que terminemos en bancarrota, nadie se le apunta. Entonces, estás invirtiendo tu vida, tus años, tu fecundidad, tu generación, la estás condenando a una mala decisión. Y esto nos lleva al otro extremo. Entonces, toda dificultad es mejor divorciarse y darse una segunda oportunidad. Tampoco. Se sabe que cuando una persona se divorcia, tiene el 50% de posibilidades que en su segunda relación también. Y si lleva dos divorcios, le sube el 70%. Porque algo pasa en su interior que no están funcionando las relaciones. Somos especialistas para buscar culpables. No es que me hizo, es que esto, es que lo otro, es que no. Pero ¿cuándo viajamos a nuestro interior? Uno de los seminarios que nosotros dictamos se llama Expedición Vida, tu desafío para vivir mejor. O sea, aprendamos a viajar a nuestro interior. Y eso es muy lindo, aprender a explorarnos desde el amor. Porque también la otra cosa es explorarnos desde el flagelo. Entonces, yo no sirvo para nada. Lo de la baja autoestima que tú mencionabas ahora. Entonces, qué lindo es explorar la vida, pero con esas herramientas de principios y valores. Y vuelve y toma relevancia el concepto de los no negociables. Genial. Genial. Yo creo que todavía tengo mucho por aprender, a pesar de que estoy en un proceso de transformación. Y creo que dos años son muy pocos de los que uno empieza. Pero la cuestión es empezar. Y yo invito a todas las personas que nos ven y nos escuchan y nos escucharán, de que nunca es tarde. Tengas 20, 30, 40, 50, 60. Nunca es tarde como para generar esos cambios productivos y de transformación en la vida. Porque, pues, a la final somos seres humanos y de los errores tenemos que aprender. Pero me gustaría también invitar a las personas a que busquen ayuda, busquen seminarios, busquen profesionales, porque muchas veces no lo podemos hacer solos. Y hablando de seminarios, me comentabas que tienes uno muy pronto. Y me gustaría que hablaras un poquito de este seminario. Sí, este seminario allí me tiene muy emocionado porque creo que es como el seminario más potente que vamos a tener. Y yo llevo 21 años haciendo esto. Y creo que a través de los años se va adquiriendo cierta experiencia. Uno nunca repite un seminario porque algo nuevo le va incrementando. Y este se llama Neuro Liderazgo Integral. Cómo aprender a liderarnos nosotros mismos. Allí hay algunos conceptos muy especiales como el aeropuerto cerebral, la ley de la extracción. Y hay algo, Angie, que lo voy a dar por primera vez, que se llama la práctica de la coherencia cardíaca. Hay algunos conceptos que a la gente le parece como para científicos, ¿no? Eso del neuro, no es para todo el mundo. Tú tienes un cerebro y tienes que aprenderlo a manejar. Y si no es cerebro, te va a esclavizar. Nosotros no somos cerebro. Somos seres humanos que tenemos un cerebro y que tenemos que aprenderlo a manejar bien. Entonces, la parte de la coherencia cardíaca, brevemente te explico que hay ese corazón, ese cerebro cardíaco que se descubrió, son 40 mil neuronas especializadas que producen el equilibrio al resto de los cerebros. Tenemos cinco cerebros, ¿no? Entonces, el poder tener equilibrio entre el sistema inmunológico, o sea, las defensas del cuerpo, los procesos digestivos, los procesos cerebrales, lo regula la práctica. Y entonces vamos a hablar un poco de cómo practicar esto en términos sencillos, con herramientas adecuadas. Y sobre todo, la motivación es que las personas al final de este seminario, que tienen una duración de tres meses, pueda salir con un proyecto integral de vida bien especial. ¿Dónde pueden buscar información? ¿Dónde pueden buscar información? ¿Si tiene algún costo? ¿Dónde se pueden inscribir? Bueno, mi mail es carlosavilamc.com y también pueden buscarnos en YouTube en el programa que se llama Ser Sin Límites, NAC, N-A-C, Neurociencias Aplicadas al Comportamiento. Aquí lo estoy agregando a las personas que se encuentran conectadas para que empecemos con esta parte de la educación, como lo hemos hablado desde el principio del programa, que es importante para poder conocer, para poder conocer lo que hay aquí y ser una parte, como lo decías al principio, toda una unidad de valores y de cosas maravillosas. Yo estoy siempre muy agradecida contigo, Carlos, porque traes temas, mejor dicho, que dan mucho de qué pensar, porque de ahora en adelante tenemos que empezar a fijar nuestra mente y a fijar nuestra vida a algo mucho más saludable, como lo venías haciendo. Y una de las cosas que también rescato es el agradecimiento. Quiero agradecerte por toda esta información para hacernos ser mejores personas y como decimos aquí, y crecer como personas, como almas, como espíritus y como todo. No sé si quieras agregar algo para las personas que están aquí. Angie, pues también agradecerte por tu invitación tan gentil como siempre en los espacios que hemos compartido. Y pues creo que la intención de uno es agregar valor a la vida de otros. Yo acabo de cumplir 68 años y alguna cosita de experiencia tenía que haber acumulado para poder transmitir. Pero invitaría a las personas a dos cosas. La primera, que pienses qué edad tienes y entiendas que más o menos hasta los 85 u 87 años uno puede ser una persona productiva, se cuida de su salud. Entonces, hay personas que a los 40 años ya se sienten viejos, a los 55 ya como que conozco toda la vida. No hay que salir de ahí, hay que despertar de ahí, hay mucho por aprender, ¿cierto? Y lo segundo es que hay un concepto bien increíble que se llama el pacto del nuevo nacimiento. O sea, es un despertar espiritual que quienes quieran también me pueden escribir y puedo hacerle acompañamientos personalizados para esta área que es tan especial como es el despertar espiritual. Y una tercera, yo tengo una tercera, que por favor, todos los que están aquí sigan a Carlos Ávila, Master Coach, en Instagram, en Facebook, en YouTube, se suscriban porque tienen materiales, mejor dicho yo, de élite, tendría que decir. Si tú quieres emprender, empezar a generar estos cambios en tu vida, entonces síguelo en Carlos Ávila, Master Coach, en Instagram y también nos puede seguir en Crecer, en Podcast, YouTube, en todas las plataformas habidas y por haber, nos desfollow para que estas y más charlas lleguen a las personas y esta la puedas compartir en diferido a tus amigos si te la perdiste, mejor dicho, materiales hay para crecimiento y esta es nuestra invitación, ponerle, así como lo ven aquí, la campanita para el material que Carlos nos está entregando semanal y mensualmente en sus redes. Y bueno, no siendo más Carlos, yo tengo que darte un aplauso, tengo que hacerlo por esta maravillosa charla y muchísimas gracias por todo lo que nos viniste a traer el día de hoy. a ti Angie por lo generosa en invitarme y con Miguel también, un abrazo y ya nos estaremos encontrando en los diferentes espacios con un saludo bien especial a toda tu audiencia. Gracias, un beso para todos, yo tengo besito también, para todos, nos vemos mañana, un abrazo. Ok, chao. Gracias. Gracias. Gracias.